Muy buenos días, Leonel. En este día tan especial he querido hacerte este pequeño video para desearte lo mejor en el día de tu cumpleaños. Y deseo que puedas tener muchos años más en el nivel de tu familia. Quieres que puedas hacer el libro, un niño de conocimiento nacido, de obediente, de acaso a tu ejercicio, de mi hija, ¿no? Y quiero que te vayas a hacer súper, súper bien, ¿no? Espero que todos, que todos somos una cosa grande, grande, grande y me mando un pedacito, un pedacito, un pedacito y un pedacito de mi hija, ¿sí? Mucha felicidad y te voy a mandar este videoito, ¿no? De este videoito. ¡Es tu cumpleaños! Te felicitamos, lo celebramos, vamos a bailar. ¡Uno! Es tu cumpleaños. ¡Dos! Hay muchos regalos. ¡Tres! Todos preparados, vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Gracias por ver el video